La búsqueda Es más lento usted que una tortuga coja, ¿eh? Ay, qué chistosa Ay, pues sí Qué graciosa Permítame que me ría ¿Y ahora qué se te ofrece? Pelado este ¿Cómo que se me ofrece? ¿Qué se me ofrece? Mire, mire, mire Hay una mosca en mi sopa de letras, señor ¿Una mosca en tu sopa de letras? Sí Pues déjala Ella también tiene derecho a leer A cultivarse, ¿no? Hay que darle chance que en la vida progrese la pobre mosca Que tú seas una naca y una ignorante, bueno Pero la mosca, déjala que se cultive ¿Pelado este grosero? Desalmada racista ¡Cállase! ¡Cállame! ¡Oígame! ¡Tú, cállate, hermano! ¡Cállate, chico! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Disculpe, ¿tiene bolas de estambre? ¿Eh? ¿Bolas de estambre? Ni que fuera un muñeco de peluche Orale, locuchones, corran la voz Corran la voz esos Como dijo el hijo de Karate Kid Sacasar, sacasar, sacasar O si no denme un trago de sed porque me estoy muriendo de agua Aunque se me hinchen los pies Porque las aguas solo son sanas para los sapos y las ranas Just dance and move your body Burn it up Burn it up Burn it up